El viernes, el Bayern, el Atlético, alguna preferencia, preferís uno fuerte, uno débil o son ellos los activistas preocupados por si tocan al balcón. Bueno, yo ofrecio que todos los rivales de esta fase son fuertes, que hay que respetarlos a todos. Pero bueno, el rival que se ha gustado, que se ha quedado, que se ha quedado, que se ha quedado, que lo hemos hecho hasta el momento. Esa es la mejor que todos los que hemos estado con las fábricas han sido complicados y tenemos que preparar bien para conseguir esa competición. Lo hemos conseguido por ser el trato cada vez más grande y cada vez más que nos preparamos. Ahora podemos superar los niveles de este rival, que se quita volver a ganar esa competición y de ahí no podemos encontrar. Gracias por ver el video.